¿Cómo están? Estamos acá en el Cachafaz, Super Cachilupi. Invito a todos los lolos a que vengan. Oye, 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 tatita, así ya no se habla, soy entero boomer. ¡Cresta, máquina! ¿Y cómo se habla? Boomer, viejo, faltón, zorrón, el tocomocho, la nave, me da plancha, me da cringe, mítido, filete, el de... ¡Aguerebe! La zorra, macanudo, culento, culero, penca, grosso, bacán, paletó, el blazer, Lacho, pelado, que te cayó el cassette, andáis tapeando, charcha, efe, malón, un vacile, lo leño, a lo maldito, taquilla, tapizado, aniñado, picado a lloro, perno, perkin, ¡Ey, coleguá! Basado, me salió un brillo, me salió cachita, pichocaluga, estoy playa, píelo, eray, cachilupi, de pana, agarrar paleseo, vacilar la mente, cufifo, curado, ¿crees esta máquina? Puta la weá, pavo culiado, malaya culiá. ¿Ya aprendiste esta tita o no? Eh, pará, loco, obvio que sí, si no soy Larry. Bueno, ¿está bonito, está bonito tu teatro? No te dice bonito, se dice aesthetic.